¿Qué es tu película favorita? El descanso ¿Qué es lo que más te gustó de Eduardo? Su ternura La siguiente pregunta es ¿Cuál es tu antojito mexicano favorito? Las quesadillas Aquí hay otra pregunta, dice ¿Cómo te describes? ¿Cómo me escribo? Híjole ¿Soy muy directa? Demasiado ¿Pienso mucho las cosas? Un tanto lenta Este Alegre No me considero bonita, pero tampoco me considero fea No, eres muy bonita Pues qué te digo Enamorada Ahorita estoy enamorada ¿El mejor trabajo que has tenido? Trabajaba en una agencia de ortodoncia La verdad es que el ambiente laboral sí era bastante pesado Pero la empresa era muy humanitaria Con sus empleados Y en cuestión de ambiente laboral Y en cuestión de ambiente laboral trabajé en una empresa que la verdad es que En cuestión salario te explotaban bien feo Pero amaba y adoraba a mi jefa con ciega fe Sigo teniendo contacto con ella con varios de mis compañeros con los que trabajaba Era un ambiente laboral muy padre lo que se manejaba ¿Es baby shower? Sí Ok Creo que esto ya es lo mismo que respondiste Primero querías mantenerte en privado y ahora hasta canal de YouTube ¿Por qué cambio de opinión? Pues porque me sacan, ¿yo qué? O sea, es que realmente, ¿yo qué? ¿Te gustaría un cambio de look? Pues realmente, yo creo que un cambio de look en cuestión de rostro, de maquillaje Porque de pelo he sido rubia, he sido pelirroja, he sido, ¿qué más he sido? He sido castaña He tenido color tabaco, entonces O sea, el cabello me he hecho de todo Y me gusta, o sea, a mí, me gusta mucho el negro O sea, yo ya me quedé con el negro ¿Te gusta el K-pop? ¿Lo has escuchado? Ah, y esta, esta es de este, este de Ashley Ashley, saludos, sí Sí, 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 este, sí, sí me acordé Ya, sí me acordé, darte tu salud Este, sí lo he escuchado Me gusta una que otra Creo que ya ahorita, ya a mi edad, ya no estoy para andar escuchando K-pop Ya mis gustos cambiaron En su momento fui fan de, de los doramas Pero, sí hay una que otra movida Por ejemplo, me gusta mucho la de Una de Black, Black Pink Este, Killing's Love, algo así Killing's Love, algo así ¿Por qué de todos sus hombres disponibles escogiste a Lana? Porque de todos los hombres disponibles Lalo fue el único que me convenció O sea, me hace sentir muchas cosas que nadie Nadie me ha hecho sentir ¿Qué es lo que más y menos te gusta de Lana? Me gusta mucho su forma de querer Él es una persona que cuando te quiere, te quiere mucho Te apapacha, te procura, te... Se nota Este, es muy, muy, muy tierno ¿Qué es lo que menos me gusta? Su carácter Él es muy... Es muy desesperado Y eso es lo que no me agrada de él Se cierra O sea, cuando quiera hacer los dos Aunque las... Aunque esté mal Que las quiera hacer ya en el momento Se cierra y no escucha razones Es así de No, yo las voy a hacer Y yo así de... Calma ¿Qué tan hermosa? Ay, qué bonita Gracias ¿A qué te dedicas? Pues, Datla Sinceramente te me haces muy bonita físicamente Estoy muy feliz por ustedes Ay, muchas gracias por lo de bonita Qué lindos Este... Pues yo ahorita no estoy trabajando Yo siempre he sido cajera Toda mi vida Y pues eso me dedicaba Hasta que me embaracé ¿Cuál es tu serie favorita? House Ay, no te tardes No Quiero mandarle un saludo a Sandra Que ahorita voy a poner aquí su foto Bueno, le voy a poner Porque la verdad es que yo me edito Su fotito para que ubiquen que es Sandra A Ashley Ashley Que es la de la pregunta del K-Pop Y a Diego Robles Muchas gracias por seguirme Allí están los saluditos que... Que se los... Que se los prometí Y bueno, seguimos mensajeando Y, mi amor Eso ya son todas las preguntas ¿Algo más que quieras agregar? Decir O despedir el video ¿Contestárselas después? Bueno, muchas gracias por ver mi primer video Espero les haya gustado Traté de ser lo más clara y sincera posible Recuerden suscribirse y seguida en redes sociales Y recuerden que ya contesta más mensajes que yo Y otra cosa Es muy chida Mmm Mmm ¡Mmm! 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 Gracias.